Hemos visto las diferentes técnicas para encontrar límites en varios videos y ejercicios, pero a veces es útil pensar en estrategias que nos ayuden a elegir qué técnica usar. Esto es lo que vamos a hacer en este video. Este es un diagrama de flujo desarrollado por el equipo de Khan Academy, y aquí vamos a ver cómo funciona este diagrama. Quizá les parezca complicado al principio, pero ya verán que lo comprenderán mejor una vez que lo analicemos. El objetivo es encontrar el límite de f cuando x tiende a a. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir x con a para ver qué sucede, hay que evaluar f , y de acuerdo a este diagrama de flujo, si f es igual a un número real, entonces terminamos, aunque hay una nota aquí que dice probablemente, y la razón de esto es que el límite puede ser algo distinto al valor de la función evaluada en a, a veces coincide que son iguales. De hecho, esta es la definición de una función continua que ya vimos en videos anteriores, pero a veces no son lo mismo. Esto no se cumple necesariamente si tenemos una función que tenga un punto de discontinuidad como el que estoy dibujando, o tenga un salto discontinuo como este, o una función que se vea así. En estos casos no se cumple que sean iguales, pero si en el punto en donde queremos calcular el límite al aproximarnos a este punto la función es continua y se comporta, digamos que normal, entonces esto es algo que debemos tener en mente. Primero tratar de evaluar la función en ese valor. En general, si tratamos con funciones comunes y corrientes como x² o expresiones racionales o trigonométricas como estas, y al evaluarlas nos da como resultado un número real, probablemente hayamos encontrado lo que buscamos. Si tratamos con una función que tiene muchos casos especiales y está definida por partes como hemos visto en videos anteriores, entonces es posible que no encontremos el límite que buscamos, y también debemos ser cuidadosos si al ver la gráfica de la función en el punto a la función no es continua o da un salto, pero en general esta es una buena regla. Si tratamos con funciones comunes y corrientes o que son continuas al evaluarse en el punto x igual a a, entonces es probable que encontremos su límite de esta manera. Ahora veamos los otros escenarios. ¿Qué pasa si al evaluar la función el resultado es un número que divide a 0? En este caso, es probable que se trate de una asíntota vertical. ¿Qué significa esto? Veamos el ejemplo de acá, el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x menos 1. Si tratamos de evaluar esta expresión sustituyendo 1 en lugar de x, entonces tenemos 1 entre 1 menos 1, que es 1 entre 0, por lo que caemos en el caso de la asíntota vertical. Y si queremos comprender lo que sucede en este caso o verificar que en efecto se trata de una asíntota vertical, podemos evaluar la función con algunos números y tratar de graficarla. Por ejemplo, digamos que hay una asíntota vertical en x igual a 1, esta es la asíntota vertical, y ahora vamos a usar algunos valores para evaluar la función, por ejemplo valores de x mayores a 1. En estos casos, el denominador va a ser positivo, y si usamos varios valores podemos tener una gráfica como esta, y si después usamos valores menores a 1 los resultados serán negativos y podemos tener una gráfica así, de esta forma podemos verificar que hay una asíntota vertical. Habrá casos muy especiales en los que no necesariamente tenemos una asíntota vertical, un ejemplo es 1 entre x menos x. Esta función es indefinida para cualquier valor de x, por lo que es seguro que no tenemos una asíntota vertical aquí. Pero, como mencioné antes, estos son casos muy especiales, la mayoría de las veces encontramos asíntotas verticales aquí. Digamos que nuestro límite no cae en alguno de estos casos. ¿Qué pasa si al evaluar la función tenemos un 0 sobre 0? Aquí tenemos un ejemplo de esto, el límite cuando x tiende a menos 1 de esta expresión racional. Vamos a evaluarla. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 negativo es más 1, menos 2, por lo que tenemos 0 en el numerador. En el denominador tenemos menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 por menos 1 es más 2, menos 3 nos da igual a 0. A esto se le conoce como forma indeterminada. Si seguimos el diagrama de flujo pasamos al lado derecho de ésta, en donde hay varias técnicas para tratar de encontrar el límite de algo que está en forma indeterminada. Y en futuros videos es probable que aprendan otra técnica que usa un poco más de cálculo, que se llama la regla del hospital, que no veremos aquí justamente porque involucra cálculo, mientras que las técnicas que tenemos acá pueden aplicarse sin tener que usar cálculo. Algunas son técnicas algebraicas y algunas son técnicas trigonométricas. Lo primero que nos recomiendan hacer, especialmente si tenemos una expresión racional como ésta, cuyo resultado está en forma indeterminada, es tratar de factorizarla, es decir, tratar de simplificar esta expresión. Esta expresión del ejemplo se puede simplificar, esto es igual a x menos 2 por x más 1 entre, veamos, x menos 3 por x más 1. Si no comprenden nada de lo que acabo de hacer, les recomiendo que vean los videos que tenemos sobre factorización de polinomios o factorización de cuadráticas. Con esta factorización podemos ver que la expresión se puede simplificar, siempre que x no sea igual a menos 1. Estas dos cosas se pueden cancelar, podemos decir que esto es igual a x menos 2 entre x menos 3 para x diferente a menos 1. A veces a las personas se les olvida agregar esta parte, pero es importante hacerlo si queremos ser rigurosos matemáticamente. Esta expresión es idéntica a esta porque esta expresión no está definida para x igual a menos 1, aunque podríamos sustituir x igual a menos 1 aquí y ahora sí obtener un valor. Así que si sustituimos x por menos 1, aunque aquí diga que no se puede hacer para que sea matemáticamente equivalente, esto sería menos 1 menos 2, que es menos 3, entre menos 1 menos 3, que es menos 4. Así que el resultado de esto es 3 cuartos. Si esta condición no estuviera aquí, podríamos evaluar esta expresión directamente, porque ahora quedó como una función común y corriente, y si pudiéramos evaluarla en menos 1, entonces probablemente encontraríamos su límite. Vamos a repasar lo que hicimos. Factorizamos y simplificamos la expresión, después evaluamos la expresión simplificada, y ahora sí, podemos encontrar el valor que estamos buscando. En este ejemplo el límite es 3 cuartos. Lo que acabamos de revisar hasta el momento se puede categorizar como la mayoría de los ejercicios de límites que nos vamos a encontrar. Las siguientes técnicas son un poquito más sofisticadas. Si tenemos una forma indeterminada, en especial si tiene radicales o es racional con radicales, podemos intentar multiplicarla por su conjugado. En este ejemplo de aquí, si queremos evaluar la función en x igual a 4, tenemos la raíz cuadrada de 4 menos 2 entre 4 menos 4, que es igual a 0 entre 0. Esta es una forma indeterminada. Para aplicar esta técnica, sobre todo cuando tenemos expresiones radicales, vamos a tratar de deshacernos de estos radicales y simplificar la expresión. Vamos a reescribir el ejemplo raíz de x menos 2 entre x menos 4. Vamos a conjugarla, multiplicando por raíz de x más 2 entre raíz de x más 2. Es esta expresión entre la misma expresión, por lo que no estamos cambiando para nada el valor de la expresión original. Esto va a ser igual a, si tuviéramos a menos b por a más b, tendría la diferencia al cuadrado, es el cuadrado de la raíz de x menos 4, aunque el cuadrado de la raíz de x va a ser igual a x solita. Lo reescribimos y nos queda x menos 4 entre x menos 4 por raíz de x más 2. Esto nos sirve porque ahora podemos cancelar estos x menos 4 y, nuevamente, si queremos tener exactamente la misma expresión matemática, deberíamos decir que 1 entre la raíz cuadrada de x más 2 para x diferente de 4, pero podemos ver a qué se aproxima esta función al sustituir x con 4 en la expresión simplificada. Si sustituimos x con 4 en esta expresión, es igual a 1 entre raíz de 4, que es 2 más 2, es decir, 1 cuarto. Podemos tener confianza de que este será el límite que buscamos. Y si graficáramos la función original, tendríamos un punto de discontinuidad o un hueco en x igual a 4, pero al simplificar multiplicando por el conjugado, podríamos pensar que ese hueco desaparece y así podemos encontrar el límite de la función al aproximarse a ese punto. La técnica siguiente tiene que ver con identidades trigonométricas y, para poder usarla, tienen que estar muy familiarizados con las identidades trigonométricas. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre seno de 2x. Al evaluar esto en x igual a 0, tendremos 0 entre 0. Es la forma indeterminada por lo que caemos en esta categoría. Y pueden darse cuenta de que este es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Podemos reescribir el denominador como 2 por seno de x por coseno de x. Estos se cancelan para aquellas x diferentes de 0 si queremos ser matemáticamente precisos. Seguramente hay un hueco en la gráfica original, pero para el propósito de encontrar el límite esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 2 por coseno de x. Ahora podemos regresar a la condición verde de aquí, porque ahora sí podemos evaluar x igual a 0, 1 entre 2 por coseno de 0, coseno de 0 es 1, así que esto es igual a 1 medio. Finalmente, si ninguna de estas técnicas funcionan, y más adelante veremos otras técnicas que usan cálculo, pero en general si ninguna de estas técnicas funciona, entonces caemos en la categoría de aproximación. Una aproximación podemos hacerla numéricamente al usar valores que sean mucho muy cercanos al número del cual queremos encontrar el límite. Si queremos encontrar el límite cuando x tiende a 0, podemos usar 0.0000001 o usar menos 0.00001. Si queremos encontrar el límite cuando x tiende a 4, podemos usar 4.0000001 y 3.99999 para ver qué es lo que ocurre, pero es el último recurso para encontrar el límite. Nos vemos en el siguiente video.